Y en Arauca se viene presentando una estafa debido a que hay personas que están llamando a docentes del departamento de Arauca para realizarle o adjudicarle una plaza de la Secretaría de Educación. Esta dependencia del gobierno departamental ha hecho un llamado a los docentes, a los maestros, para que no caigan en estos juegos. Algunas personas en el departamento de Arauca estarían solicitándole dinero a docentes con el fin de adjudicarle una plaza en el magisterio. La Secretaría de Educación Departamental hizo un llamado a los maestros para que no se dejen estafar. Hemos recibido con mucha preocupación información en el sentido de que hay una persona que está llamando a docentes o a personas ofreciéndole plazas docentes aquí en la Secretaría, cobrando 350 mil pesos. Esa persona dice llamarse Lisset, es la información que tenemos, y al parecer cobra 350 mil o 400 mil pesos para asignarle una plaza en provisionalidad. Según el secretario de Educación Departamental encargado, Marcelo Guerrero, esta dependencia no cobra un solo peso por las vacantes que existen. El funcionario manifestó que hasta el momento han recibido quejas en la Secretaría de Educación, pero al parecer han estafado a cinco docentes. Nosotros pues tenemos las plazas que quedan vacantes, pero no cobramos un solo peso por asignarle plazas a nadie. Esas se hacen a través de un sistema que se llama Sistema Maestro, donde la persona puede postular su hoja de vida, pues eso se hace a través de la página del Ministerio de Educación o en los concursos que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero nosotros no tenemos ningún funcionario para que llame a nadie a ofrecerle plazas, ni mucho menos a cobrar. O sea, que hacemos un llamado también a la comunidad que se abstengan de darle algún tipo de contraprestación económica a alguna persona que le ofrezca un trabajo y sobre todo de docente para que no vayan a caer en ese error de entregarle plata a alguien, porque nosotros ni estamos cobrando ni estamos designando a ningún funcionario para que cobre por asignarle plaza docente a nadie. Por último, le hizo un llamado a las personas para que denuncien a estas personas que están solicitándole dinero por un cargo como docente. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca hizo un llamado para que los docentes no caigan en estos engaños y cualquier inquietud acercarse a la secretaría. Pues en este momento hemos recibido quejas, pero ya han sido más de cinco personas que han caído en esa lamentable situación. Sin embargo, pues nosotros sigamos con mucha preocupación y mucho avivato que se está aprovechando de la situación actual de personas que no tienen empleo para hacer de las suyas. Cualquier persona, estos docentes y a cualquier persona que llamen a hacerle un ofrecimiento que denuncie ante las autoridades competentes, porque pues esto no se puede dejar pasar por alto. Y aclaro, la Secretaría de Educación no cobra un solo peso ni autoriza a ninguna persona para pedir plata a cambio de que se les dé una plaza docente a personas interesadas en pertenecer a la planta docente del departamento.